Diversas actividades de creación e información se realizan en el V Congreso Venezolano de la Diversidad Biológica en la UVB Zulia. Tal es el caso de los tarantines que exponen diferentes utilizaciones de materiales orgánicos y reutilizables para el cuidado de la vida. Parte de la muestra que nosotros traemos aquí es la representación de insumos biológicos, semillas para el intercambio. Semillas criollas como el quimbombó, semillas como onoto, semillas de maíz criolla, semillas de maíz cariaco. Entonces esta es parte de la muestra de lo que venimos haciendo en la Escuela Latinoamericana de Agroecología Polo Freire Barina, que es un espacio de formación, de construcción, que recoge el proyecto del comandante Chávez, de un espacio para formación de campesinos, indígenas, afrodescendientes en el estudio de agroecología de distintas partes de Latinoamérica. Asimismo, Madres del Barrio realizan dulces y la Escuela Agroecológica de Aragua realiza comida para los animales. Se agruparon 42 mujeres y estamos desarrollando conjuntamente con ellas un proyecto para implementar un sistema agrociropastoril, donde se integran diferentes unidades de producción, aves, cerdos, cabras, conejos. Tenemos una unidad de producción de abonos orgánicos, una unidad para producir los alimentos para los animales y todo lo que tiene que ver con cultivo y la incorporación también de la horticultura semiprotegida y a campo abierto. El V Congreso Venezolano de la Diversidad Biológica se sigue desarrollando en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, con la participación activa de un pueblo consciente en preservar nuestras tierras y territorios para la defensa de la vida.